En 2023, las demarcaciones y delegaciones han consolidado su posicionamiento como representantes en el ámbito regional de un colectivo profesional clave para avanzar en la digitalización del territorio, como expertos en las tecnologías necesarias para el despliegue de redes y conectividad que propicien la generación de riqueza y mejora de la calidad de vida de las personas. Un compromiso que ya es una realidad gracias a la labor de los graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación, el diálogo, las alianzas y las sinergias generadas con la Administración Pública, la industria y las empresas del sector de las telecomunicaciones, trabajando desde lo local hacia lo global y siempre a la vanguardia, atendiendo las demandas de la sociedad y creando oportunidades en el territorio, mediante la descentralización de los servicios y actividades colegiales, compartiendo acciones y creciendo en representación institucional con nuevos delegados en Asturias, Cantabria y Castilla y León. El año comenzó con la celebración de la tercera edición del Foro Telecos Galicia 2023, convirtiéndose en un evento de referencia en la Comunidad de Galicia, donde se congregan Administración Pública, Empresas y Profesionales del Sector Tecnológico. En este encuentro se hacía entrega de los Premios Ingenio 2023. Además, se organizó por primera vez el Camino de las Telecos, una experiencia única para compartir con compañeros y familiares en el Camino de Santiago Mozárabe. El año finalizaba con éxito de la primera edición del Congreso Internacional de Blockchain de Galicia, llamado Blog Galicia 23, y la celebración de su Asamblea General. En febrero de 2023, la Red Andaluza de Robótica Educativa organizó una jornada para aportar visibilidad a las profesionales femeninas y acercar referentes a las nuevas generaciones. Se celebró el Encuentro Anual de Profesionales Andaluces en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y un nuevo encuentro para el impulso de la innovación y la digitalización de las pymes. Los miembros de la Mesa de la Ingeniería Andaluza aprobaron el apta y los estatutos de la organización. En la ciudad jienense de Linares, en Jaquén, especialistas en ciberseguridad participaron en una mesa sobre oportunidades y desarrollo de talento. En torno a esta materia, la segunda jornada Ciberseguridad Frente al Mar puso el foco en convertir a Andalucía en un hub de seguridad nacional. Con la colaboración de la Diputación de Málaga, COITA participó en cuatro sesiones formativas de Metapueblos, proyecto para fomentar el emprendimiento innovador rural. Y un año más, se reconoció el trabajo y la trayectoria de profesionales y empresas en los premios Ingenio, en el marco del Foro Telecos 2023. La Delegación Territorial de Cantabria participó en la jornada Encuentro con el Talento, una cita organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones. Además, colaboró con la final autonómica del Festival de Clipmetrajes Persona También se escribe con A, organizado por la ONG Manos Unidas, para concienciar sobre los ODS. Apoyó un año más al concurso Cantab Robots, con la presencia de más de 700 alumnos de 27 centros educativos. Y dio a conocer esta delegación y los servicios del colegio en un encuentro con el alumnado del último curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones. Tras el éxito de la segunda convocatoria, Canarias celebraba en 2023 la tercera edición de su Foro Telecos, además de otras citas como el V Encuentro de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación al Servicio de la Sociedad Canaria o el Día de las TICS. Hay que sumar la participación en las jornadas BACSI organizadas por el Mando Aéreo de Canarias, además de la participación en la fase clasificatoria de las primeras Olimpiadas de Telecomunicaciones y la entrega de las orlas de la novena y décima promoción de graduados en Telecomunicaciones. La Demarcación Territorial de Castilla-La Mancha celebró un encuentro en Cuenca entre los colegiados y jefaturas de inspección de telecomunicaciones. Además, en Almagro, Ciudad Real, celebró la tercera edición del Teleco Smart Day, unas jornadas técnicas dirigidas a estudiantes y profesionales del sector y los premios Impulso a las Telecomunicaciones 2023. Por otra parte, participó en la Convención Anual a Hotel Castilla-La Mancha. También formó parte como patrocinador de ISABE en el Congreso Español de Acústica de Nica Acústica 2023 y acercó la institución al estudiantado de la Escuela Politécnica de Cuenca. El segundo semestre de 2023 arrancó con el nuevo equipo de gobierno y el propósito de seguir creciendo, aumentar la presencia y actividades territoriales, así como mejorar los servicios a asociados y asociadas. Miembros de la Delegación Territorial de Cataluña asistían en 2023 a foros de referencia en el sector como el IOT Solutions World Congress, al Integrate System Europe y a la séptima edición del Advanced Factories 2023. También hubo presencia de esta demarcación en la conferencia El ruido, cómo evitarlo. Además, colaboraron con diferentes medios como la cadena SER para hablar sobre la energía fotovoltaica, poniendo énfasis en la tarea realizada desde el colegio. Y el decano fue entrevistado también por el diario MES Digital. Compañeros de distintas localidades de Extremadura acudieron al encuentro Teleco Familias 2023. Representantes de la demarcación asistieron al noveno foro Smart City. Agitex colaboró junto a dos institutos extremeños en la red de centros de excelencia de formación profesional del Ministerio de Educación y FP. Se volcó en el proyecto Digital Per Sen, un proyecto para digitalizar contenidos que sirvan de ayuda al alumnado, especialmente a aquellos con necesidades especiales. Se analizó el valor de las redes de las telecomunicaciones en el foro Telecos Extremadura 2023. Continuó la cooperación en el proyecto internacional sobre blockchain Bluetooth y se colaboró en las jornadas Fomento de Estudios de Telecomunicación. En la Comunidad de Madrid se inició el año participando en el foro de empleo de la UPM Campus Sur, orientado a los estudiantes de Ingeniería del sector TIC. Durante el mes de marzo, los representantes del COID en Madrid promovieron la jornada ¿Qué hacer después de estudiar grado en Teleco? En el mes de octubre se organizó la jornada divulgativa Hablamos de Futuro Metaverso, que contó con la presencia de profesionales y ponentes de primer nivel. Representantes del COID en Madrid participaron en la tercera edición del Congreso Smart City, organizado por la Red de Ciudades Inteligentes, donde tuvieron la oportunidad de promover iniciativas al alcalde de Las Rozas y nuevo presidente de la RECI. Este encuentro sirvió para dar visibilidad del papel de los ingenieros técnicos de telecomunicación en el proceso de despliegues de redes y servicios, así como la digitalización de las administraciones locales. En el Smart Energy Congress participaron moderando varias mesas, una sobre los retos, las buenas prácticas y los factores críticos del éxito y otra sobre tendencias, oportunidades e innovación. Los más destacados graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación de Murcia se reunieron en la sexta edición de los Premios Futuro de las Telecomunicaciones, un encuentro que ponía el broche de oro a una jornada dedicada a los destinos turísticos inteligentes y espacios para un turismo regenerativo. Por otra parte, representantes de la demarcación de la región participaron en el evento Futuribles y en la vigésima edición del Telecoforum de la UPCT. Además estuvo presente en la graduación de la décima promoción de la Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y de graduados en Ingeniería Técnica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Cartagena. También participó en la Semana de la Administración Abierta y colaboró en la organización de E-Motion 2023, un evento con más de 800 alumnos y alumnas de 17 centros y 22 talleres relacionados con distintos aspectos tecnológicos. La demarcación valenciana celebró el Foro Telecos 2023, un evento de hermandad colegial que reunió grandes profesionales, entidades y empresas del sector TIC de la Comunidad Valenciana, donde se hizo entrega de los Premios Talento de las Telecomunicaciones. La delegación reconocía un año más el talento joven en los terceros Premios Engineering de las Telecomunicaciones y organizó la jornada Necesidad de Ciberseguridad en la Transformación Digital, una ponencia técnica sobre ciberseguridad para pymes enmarcada en el ciclo Smart Digital. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizó junto a Women in Tech la jornada Liderazgo Femenino en Tecnología, Visión Española y Ucraniana. La sede de la demarcación acogió la reunión del Club Senior y con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que organizó una jornada sobre la situación de las TIC en la Comunidad Valenciana. Transformación, innovación y reinvención están en el ADN de nuestros profesionales a lo largo y ancho del territorio, firmes en sus objetivos, pero en búsqueda constante de soluciones para hacer frente a los retos del presente y construir puentes hacia un futuro mejor, más tecnológico y conectado.